¡Muy buenas youtuberos! ¿Cómo estamos? En el vídeo de esta semana no vamos a hacer ni trucos de magia, ni manualidades, ni recetas de cocina, sino que os traigo un vídeo de Pokémon GO, ¿vale? Y es que han sacado ya la segunda generación de Pokémon. Bueno, para los que no juguéis a Pokémon GO, pues bueno, sabéis que no es el contenido habitual del canal. Cortáis, la semana que viene volveremos con más contenido habitual, pero esta semana quería compartir con vosotros, aprovechando ya os digo que ha salido la segunda generación, y quería enseñaros las dos evoluciones que tiene Ivy en esta generación, ¿vale? Vamos a conseguir a Espeon y a Umbreon, ¿vale? Que hay que poner como en la primera generación el nombre de los entrenadores, Tamao y Sakura, ¿vale? Vamos a empezar con Sakura, para que lo veáis, que vamos a conseguir a Espeon, ¿vale? Aquí le tenemos ya nombrado, ¿vale? Igual que en la primera generación, pues le ponéis el nombre, evolucionamos, cruzamos los dedos y vamos a ver si nos sale ese Espeon, ¿vale? Así le sumamos también a la Pokédex, que a este no le tengo, además ahora estamos aprovechando mucho a subir de nivel, además he puesto un huevecito para subir de nivel, porque como os digo, hay muchos que no tenemos, y ahí le tenemos a Espeon, sí señor, ¿vale? Que la registramos en la Pokédex, sí, uno más, se lo queda con el nombre de Sakura, y vamos a evolucionar a Tamao, ¿vale? Tamao que nos sale un Umbreon, que es ese Ivy de color negro, ¿vale? Que es como muy llamativo también, así, de tipo, tipo oscuro, parece que es una cosa así. Y bueno, ahora estamos sumando los dos puntos, porque estamos registrando muchos Pokémon nuevos en la Pokédex, con esto de la segunda generación, y le tenemos. Este está muy chula, la verdad, ¿vale? Pues bueno, youtuberos, pues esto es lo que os quería enseñar, ¿vale? Los nombres que hay que ponerles para poder evolucionar y para poder conseguir, pues, a estos dos Pokémon, ¿vale? Pues que son nuevos, y ahí los tenemos, ¿vale? Si nos quedan, no se nos quedan al lado de las otras evoluciones, pero bueno, ahí los tenemos. Pues lo he dicho, youtuberos, yo voy a ver si sigo evolucionando, que como habéis visto, he puesto un huevito de la suerte. Voy a evolucionar un Goldback que tengo por ahí para conseguir la nueva evolución del Goldback. Y lo dicho, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, no es el contenido habitual, pero podéis ver más contenido. Ya sabéis que hacemos disfraces, recetas de cocina, subimos alguna cosita curiosa de Pokémon GO, y si tenéis alguna cosa y que queréis compartir con la comunidad, pues ya sabéis. Aquí os dejo también la evolución del Goldback, por si no lo tenéis y queréis ver cómo sale, pues que podáis verlo. Os lo he dicho, youtuberos, os espero la semana que viene en el canal. Espero que os haya gustado el vídeo, si os jugáis a Pokémon GO, y si no os jugáis, también os podéis suscribir. ¡Hasta la semana que viene! Hoy se los dejo en el número 2. ¡Prepárate! 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 ¡Hasta la semana que viene! ¡Prepárate! ¡Ahí baila! Gracias por ver el video.